El equipo de gobierno que se encuentra en Nueva York sosteniendo encuentros con inversionistas, fondos de capital privado, empresarios estadounidenses, el cual es liderado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, entregó un balance muy positivo sobre estos encuentros que además tienen como fin traer más inversión a nuestro país. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Hemos tenido unas excelentes reuniones hoy con más de 55 inversionistas, distintos banqueros de inversión, fondos privados de capital para contarles cómo está la economía colombiana, pero sobre todo para que los empresarios colombianos les cuenten cuáles son las proyecciones que están viendo ellos al interior de cada uno de los sectores de la actividad económica en Colombia. Hemos estado acá con el señor ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, con el consejero presidencial Juan Emilio Posado y con un grupo muy representativo de empresarios de los sectores financieros, manufacturero, agrícola, agroindustrial, acompañados de la presidenta de ProColombia, porque aquí hemos venido para mostrar que sí es posible esa proyección de crecimiento del 6,5% este año, porque lo que más le preocupa al presidente Iván Duque a nuestro gobierno en este momento es generar empleo. Y sobre esta gira que está realizando el gobierno nacional y también representantes del sector privado, empresarios, habló el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien dijo que es necesario informarle a la comunidad internacional, a los banqueros, a los empresarios de los Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno nacional por la reactivación económica y también por la estabilización de las finanzas públicas. Veamos lo que dijo el jefe de la cartera de Hacienda. Alrededor de propósitos y desafíos que tenemos por delante, el desafío del crecimiento, para generar empleo, para atender las necesidades de los más vulnerables, el desafío de lo social, ese desafío de atender a tantos que se han visto afectados como resultado del impacto de la pandemia, y el desafío de lo fiscal, de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que mutuamente trabajados estos desafíos, para permitir que Colombia siga teniendo una senda de atracción de inversión, de recuperación y de contribución a la equidad. El turismo también hace parte importante de este tema de conversación entre la comitiva del gobierno colombiano y los empresarios, los banqueros, los inversionistas de Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, hablando sobre cómo los negocios, y especialmente en el sector turístico, no se detienen. En Colombia, los negocios siguen adelante, que mostramos un país que tiene inversiones sostenibles, que tiene productos, bienes y servicios sostenibles, y que el turismo está listo para que vuelva con toda la sostenibilidad, toda la bioseguridad. Pero adicionalmente hemos mostrado esa interacción entre el sector público y el sector privado tan importante para generar confianza en los inversionistas. Luego, para ProColombia, este ha sido un viaje supremamente exitoso, en donde hemos podido acompañar a la vicepresidente, al ministro de Hacienda, a mostrar esos cinco puntos que serán la tarea exitosa de este gobierno. La vacunación masiva, la reactivación segura, el tema de las ayudas sociales, la estabilización financiera, y por supuesto las ayudas a la juventud. Gracias. Gracias.